Saludos camaradas y eso es lo más que el día de hoy chicos, estoy por aquí de vuelta en un nuevo juego para el canal llamado Stoneworks Build and Rescue Y hoy me acompaña por aquí mi amigo Farru, que pasa tío? Buenas chavales Antes que nada chicos, os quería mostrar el trailer oficial del juego, es un juego que todavía no ha salido, saldrá pronto, vale? en Steam Y os quería enseñar el trailer porque me parece a mi que es lo más interesante de todo, que es lo primero que os gustaría ver, no? Antes de que empiece con el juego, porque si empezamos de principio nos va a sorprender a lo mejor mucho Pero sin embargo, si veis el vídeo, pues quizás os guste más, vale? Porque si os fijáis, podemos construir también nuestros propios vehículos, vale? como ese helicóptero que hemos visto Y básicamente tenemos que construir vehículos de rescate, porque nos van a mandar a hacer misiones Hombre, estas misiones creo yo que son un poquito más avanzadas, bueno fijaros ahí Entonces, el juego va a ser de construir nuestros propios vehículos, no? para hacer rescate, como estamos viendo en el vídeo, no? Si, aunque yo creo que nos dan también algunos así de base, vale? para hacer las misiones Pero también podemos construir nuestros propios vehículos, vale? El juego, pues obviamente está en alfa, vale? Por lo cual, todavía pues tendrá su fallillo, obviamente Pero bueno, tiene muy buena pinta, o sea, la dinámica, la idea es buena, vale? del juego Por lo cual, mira, si, fíjate, la ha soltado, ha soltado la lancha desde el helicóptero En verdad, por lo que se ve el juego, tiene buena pinta, en verdad, eh? Si, entonces, si os parece, vamos con el juego Y bueno chicos, ya he cargado por aquí el juego, si os parece, vamos a comenzar una nueva aventura Y ya de primera podemos seleccionar la semilla del mapa, como en Minecraft tenemos Y aquí también podemos seleccionar el nivel de dificultad Tenemos, no, Hardcore, desde luego que no vamos a jugar ahora No, 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 esto es como a la aventura, no? Por lo, no, Hardcore No, que dices, o sea, la champamos y ya está Hombre, que estamos probando el juego, hombre Tranquilo, veo si es más tarde Y eso es el modo, no? Si, esto es el modo, tenemos como el modo así, como carrera Y el modo creativo En un principio vamos a poner el modo normal, vale? Que es haciendo misiones y demás Vamos a probar lo que sería como el modo historia, vale? Vale Si os parece Y en un principio, modo normal, lo básico, vale? Vamos a empezar Vamos a empezar ahí tranquilito, relax, ok? Porque el modo creativo sería con todo, no? Todo lo que está El modo creativo, claro, me imagino que te dejará hacer ya de todo Seguramente te hace perdería la gracia Claro Que lo ponga ya desde el principio, vale? Por eso mismo os digo ¿Dónde me ha parecido? Activo un poquito el sonido del juego también, vale? Para que se escuche, vale? Podemos saltar también el tutorial Pero vamos a hacerlo bien, vale? Dice que nuestra lancha está dañada De una tormenta reciente Y que tenemos que arreglarla Básicamente Bueno, vale No hay problema Ya podemos abrir por aquí la puerta Tenemos... ¡Uy! La botella, chaval ¿Qué es? ¿La puedes reventar? No lo sé Hola Aquí las texturas son un poquito... ¿Puedo coger esto? Ya ¿Puedo tirar cosas, tío? A ver ¿Yo? Vale, estas cosas molan, eh? ¡Eh! ¡Ah! Eso no puedo ¡Hola! Estas cosas molan, tío ¡Guau! A ver ¡Uh! Voy a tomar Yo no sé si se podrá subir Sí, 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 sí Se puede subir Pero vamos Este no es el objetivo, ¿vale? Nuestro objetivo está ahí marcado Nuestra mesa de trabajo está ahí abajo A ver, esto... ¡Uy! ¿Dónde va? Es lo que hacía Es que tenemos que bajar... ¡Aaah! Sí, pero parece que tiene la escalera, ¿no? No, no tenemos vida, parece, no sé Ah, vale, vale Vale, mira Esta parece que la mesa de trabajo ¡Guau! Vale, parece que ya tenemos de por sí aquí nuestra pequeña lancha ¿Ves? Eh... Nos dice por aquí que hagamos una rotación de cámara ¿Vale? Es parece como un pequeño tutorial, ¿vale? ¿Será los robos, no? No, no, no No, eh... Tengo que seguir lo que pone aquí en este... Ah, vale, vale El zoom Vale, no hay problema Eh... La cámara también Que nos podemos alterarla Bueno, resetearla En este caso Poner... Que pongamos un bloque También nos dice ¿Vale? Lo bueno de este juego Es que también va a tener workshop Por lo cual Va a estar muy chulo también Probablemente, ¿vale? Bueno, pues mal Vale, tenemos que... Estoy mirando Estoy mirando ahí Multiple block Bueno, seguimos colocándolo ¿Será el ojo de tu naranja? Vale, sí Ahora lo llegaron Vale Ahora parece que tenemos que poner aquí curva A ver, espérate Pero esto... Esto hay que girarlo, ¿crees? ¿Te la has puesto? No, 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 no Es que parece ser... Espérate Parece que esto tenemos que girarlo, eh De alguna manera ¿Y la has girado? No, no, no Estoy intentándolo A ver, le estoy girando, tío A ver, dice algo Ah, vale, vale Es que... Claro, es que lo estaba intentando poner aquí abajo, ¿vale? Pero... Como que lo que tenía que enganchar aquí, al otro lado Es que ahora no se aprecia mucho ¿Ves? Ahí El cuadradito verde, ¿vale? Que se aprecia ahí, ¿vale? Por eso Por eso es que no se me enganchaba Entonces ahora se pone... Ah, mira, mira, mira Ahí está Ah, vale, vale Vale, vale Perfecto Y ahora tienes que ponerte el triangulito ese, ¿eh? Y... Ahí está Vale Ah, mira Esto mola Esto mola Esto Esto son los mecanismos, ¿no? Sí, exacto Esto es para hacer las conexiones ¿Eh? Hey Esto mola Mira, tengo que poner también con este Bueno, esto porque está el tutorial Ah, vale Yo me imagino que luego No será... A ver Ah, no, no Este es con este, ¿vale? Este me imagino que también será con este Vale Esto es para conectarlo al asiento Las hélices Y el motor Enganchamos ahí también con la turbina Vale Parece que ya Ya, ahora me la guarda A ver Bueno, sí Quiero sobreescribir Y sacar A ver Se ha guardado Y... Ahí tenemos la ganchita Ah, mira, mira Hay luces Ya que... Vale, es que Se puede por aquí Shooter Chute Ah, no, es para cerrar Va de la puerta No, no, no Pero ábrete Vale No, es que le he dado Pero ya no me hacía caso Oye, ya que no he puesto el barco ahí ¿Por qué no lo coge? Hombre, claro Es que tenemos que hacer eso Por lo visto A ver Ah, vale Mira, aquí tenemos una misión De que tenemos que llevar Bueno, que está a 65 metros Vean Tenemos que llevar unas cajas ahí al hospital Básicamente Vale Entonces Ya le he dado ahí Vale Cerramos Tenemos que llevarnos esta caja Por lo visto Vale Cogemos la cajita Y claro Tenemos que meter la caja En nuestra lancha ¡Aaah! ¡Pero! ¡Anda, ando, ando! ¡Pero! ¡Tenemos que llevarnos la caja! ¡Pero! ¡A la caja! Ya tengo una caja Vale Ya le he tenido que cobrado A ver ¿Cuántas cajas era? ¿Una o dos? Tabulador de la tercera persona Una a una Ah, vale Es más, ya me marca allí ya Que vayamos al sitio directamente Vale Vale, vale A ver, presiona Bueno ¿Eh? Vale Presiona la E Ah, vale Es que tenemos que encender también Y todo el motor Ahí está Vale, perfecto Lo que digo, ¿no? Para delante, para aquí y para abajo Y para atrás Sí Para delante, para atrás De derecha, izquierda Y ya pues simplemente Que vayamos Un poquito ahí De la vista Con nuestra super lancha, tío Y supuestamente este huevo Va a ser Se puede meter por ejemplo En una partida ¿Vaya gente o...? Ahí ya sí que... No sabe, ¿no? Que no lo sé Habrá que esperar un poquito más De tiempo, ¿vale? Sí, sí Porque... Hombre, me imagino que sí Sería con lo suyo Con más gente, ¿no? Me imagino que sí Porque si va a tener World Show y demás Lo más seguro Así, déjame mirar ahí Un momentito Mmm... En un principio Vale, os lo digo En un principio En Steam pone que es de un jugador En un principio ¿Vale? Lo he dicho Habrá que esperar un poquito A que también salga el juego Desde que se pueda precomprar Eh... Para ver Qué es lo que van diciendo Porque... Es que... Está en alfa Ahora mismo Es que... No, ya, ya Es muy reciente, tío Entonces, claro Es que fíjate Es la versión 0.0.22 Que todavía queda mucho Para autorizar Sí, sí Seguramente Los juegos así Que hacen empresas pequeñitas Por generarse Llevan varios años Hasta que no sale La versión final Va, va Hasta que no salga La versión final Suelen tardar Bueno Dos o tres años Muchas veces, ¿vale? Yo pues ahí ni nadie Es más Ahí tenéis el ejemplo De Scrap Mecani, ¿vale? Scrap Mecani todavía Le queda mucho Le queda mucho Vale, entonces Ahora le tengo que coger la caja ¿Y dónde está la caja? ¡Y la caja! Se ha quedado en medio del mar ¿En serio? No, ¿dónde está la caja? ¿En medio del mar? ¿Qué has hecho? Se ha caído ¿Pero cómo se ha caído? Se ha caído por la borda ¿Qué te diga? Se ha caído en medio del mar ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has atado? Qué troleo más grande Por favor Qué troleo más grande O sea, podemos también saltar ahí El tutorial, ¿vale? Pero ¿Dónde saca yo la caja, tío? Pero si la vemos Tío Tío, pues se nos ha quedado prácticamente en la base ¿Vale? ¿Qué es eso? A ver, aún así Yo si eso ¿Qué pasa si le doy a saltar el tutorial? ¿Cuál? Hemos saltado directamente el tutorial Vale Hemos aparecido aquí en la cama Es que tenemos que volver al principio prácticamente Entonces Quiero mirar a ver A ver Mi intención Mira el personaje, tío ¿Cómo es? Yo Para que veáis que le falta, le falta más O sea Mi intención yo creo que es que hay en los puntos rojos, ¿no? No, que sí, que sí Ahí hay uno Ah, ese es el Ahí está la caja Aquí está la caja Fíjate Si es que se nos ha quedado un tipo y una maldita caja La caja está ahí ¿Y el barco? Bueno, que me hace un salto pegado ¿Qué haces? Olo, 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 olo ¿Cómo haces salto? Es que se me hace un personaje que ha pegado un saltazo ahí que flipa, tío Uh, eso que creaba Vale Oye, no me digas que he sacado una caja No No, no ¿Dónde está la lancha? A ver, lo haz aquí A por la volvemos a sacar A ver Vale No pasa nada Yo pensé que la lancha estaba donde lo dejábamos, allí al principio No, no, le he dado saltar de por sí al tutorial Es que, tío, la maldita caja se había caído aquí al principio O sea, ¿qué cojones? Vamos a coger la caja Ángel, vale, vale A ver, no sé, sin más Lo que os digo, el trailer tiene muy buena pinta, ¿vale? No... Uy Ay Ahí me dio Pero yo creo que es el que hay que ir a atarlo Vale, vale, vale Porque si se te escapa Mmm, no A ver A que lo ato, tío ¿Qué pone? Si es que no, no, no Si no puedo hacer nada No se dice nada Nada No, esta es lo que voy a hacer Mira para acá No, esta está Está la caja La caja está Sí, pero miras el móvil No Ah Vale, vale Vale Porque me dice que presione control para conducir Pero si la estoy conduciendo ya Ah Que cuando no era Eh Y eso ¿Qué hay al lado? Esa es Mira la otra lancha Ah, vale, vale La otra lancha Básicamente Bueno Si os parece Vamos a hacer esta Primera misión ¿Vale? Vamos a ir al waypoint ese Que tenemos allí a lo lejos Vamos a ver Que hay en el objetivo Pero la verdad Me gustaría también Probar Vehículos aéreos Ahí El helicóptero ese Que tiene muy buena pinta Hombre Este barquito Mira Se te va, hola, hola, hola Hemos tenido una baja Por el camino, espérate Caja, pero no te vayas, caja A ver, me voy para el agua, tío Ay, ay, ay Cuidado Subo la escalera y ya está Uy, la caja, tío Es que el personaje tiene mucha fuerza, eh Parece que no, pero, eh Cuidado, yo, yo Se cae la caja, tío Cuidado Como, que, yo, me cae la caja Jajaja Pobado, bien, eh Yo no sé, tú, coge la caja y vete pa Pa, pa Está muy lejos Que, que, que me vayas ahí Nogando Ay, ay Ay, ay, ay ay Las oles y las golas Muade mía, amigo como estamos Cuidado, mira, mira Que, que cae, vete culo Oye, espacio Pero hacen más oles para ir por fuera, ¿no? Yo que sé Las olas, guío Las olas son muy reaccioneras, ¿eh? Son demasiado reaccioneras Vale, bueno, ya estamos ahí al lado Ya parece que sacan un poquito las olas Pero es que atrás, ahí atrás, madre mía, tío Padre reido, perfecto, nadando, eh, corriendo con la caja, ¿eh? Hombre, la gracia es que Nos acabamos en la... En el barco, ¿no? Pero yo como estoy siendo loco Yo me viajé por la caja Tú vaso bestia Eso ya lo sé yo, Farru Eso ya lo sé yo Uy, la caja ahí Ha dado una vuelta Sí, 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 es ahí A llevar la cajita ¿Ah? ¿Al día, al centro? Sí, al hospital A ver Vamos, hospital Que vengo aquí con los recursos Tírate la fuerza que está dando ahí en circuito. Al final te toca la caja. Los looping ahí que está haciendo la cajita. No, no hay por detrás. Sí, eso parece. Ya está. Misión completada. Vale, vale. Es que es lo que os decía. La dinámica es eso. Es hacer misiones. Lo que pasa es que el creativo no sé cómo estará. Tener luces y todo esto también. No sé si habrá algo por aquí. Nada. Lo típico. No hay nada. ¿Y ahora qué nos mandan a hacer? Eso digo yo. No, mira. Lo veis más para el lado del mapa. Espérate, espérate. Aquí, aquí, mensaje. ¡Buen trabajo! Por supuesto. Aunque la caja se nos ha caído varias veces por el camino. Pero bueno, oye. Deme. Nada, pues... Ya la ves. Me imagino que tendremos que volver seguramente. Pues Farro, me parece a mí que vamos a dejar ya hasta aquí este vídeo. ¿Vale? Porque... Bueno. El volver nos va a llevar un ratito. Y si eso, pues... Fuera de cámara volveré con nuestra super lancha. Jajaja. 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 Y pensé que, a lo mejor, no os iba a llamar tanto la atención. Que... Que empezara a jugar así sin más. Sin que vierais las cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Por eso os he enseñado hasta el principio. Pues bueno chicos, pues nada más. Hasta aquí este vídeo de hoy. Un Saludo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!